¡Vamos a todo el mundo, carajo! ¡Mano arriba, mano! ¡Vamos a todo el mundo, carajo! ¡Vamos a todo el mundo, carajo! ¡Vamos a todo el mundo! ¡Vamos a todo el mundo, carajo! ¡Vamos a todo el mundo, carajo! ¡Vamos a todo el mundo! ¡Vamos a todo el mundo, carajo! ¡Vamos a todo el mundo, carajo! ¡Vamos a todo el mundo! Bueno, todo lo que pido te seleccionará Dimo y huoso todo lo contrario Vamos a ver ¡Ele su día! ¡Ele su día! ¡Ele su que voy a la rima! ¡Si no doy guiología! ¡Presente! ¡Tómame mis! ¡Todo me va a dar a la policía! ¡Por que no lo quiero que me... ¡Me escucho! ¡Y tu voy a sentir equivocarse! ¡Quieres que te quiera que tus parras no me diga hasta el culo! ¡Y bien! ¡Sane de cuartos! ¡A la once de en el final de la noche! Que mi día conmigo ¡Presente y tengo que ser apparently ¡No me lo quiero que me entende! ¡Presente y se parece! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!